Resulta que entonces el presidente Gustavo Petro no tiene ningún derecho de defenderse ni tampoco de desmentir las falsas noticias que publican los medios tradicionales de comunicación porque entonces salen todos los periodistas y adicional toda la oposición y el uribismo de este país a decir que el presidente está violando el derecho a la libre expresión. Entonces salen diferentes periodistas hablando de lo que quieren sin ningún tipo de información, de pruebas, de investigaciones veraces pero su único objetivo real es poder desmontar y acabar con el gobierno nacional y con el gobierno del cambio. Y para entender un poco del tipo de periodismo que tenemos en este momento en Colombia quiero que leamos el siguiente tuit de Levi Rincón en donde en definitiva resume completamente la clase de periodistas que en este momento tenemos. Levi a través de su cuenta de X escribió Vicky Dávila está casada con el miembro de un clan paramilitar el papá de Andrea Nieto vinculado en los casos de corrupción del carrusel de la contratación y los sobornos de Odebrecht Johir Ackerman, defensor de una multinacional que desplazaba a campesinos y financiaba paramilitares Pacho Santos, financiador del bloque capital Darcy Quinn, esposa del corrupto Alberto Ríos Belilla Claudia Gurizati, defensora a muerte de Carlos Castaño Luis Carlos Vélez, amigo íntimo de Iván Duque y defensor del clan Char Néstor Morales, cuñado de Iván Duque y defensor de Álvaro Uribe Vélez Salud Hernández, escribana de paramilitares RCN, caracol, semana y el tiempo con agenda política de banqueros y mega ricos evasores de impuestos Luis Carlos Sarmiento Angulo, multado por la justicia estadounidense por corrupto Este es el periodismo que el presidente Petro no puede cuestionar Del que no puede defenderse Coman mucha mierda, ni hueco Y en medio de esto, la representante de la cámara, Catherine Juvinado, pues no falla Esa misma que dijo que necesitaba dos cámaras y dos senados para luego irse a lo fajardo a ver ballenas Resulta que salió en defensa de todos esos periodistas y opinadores amarillistas Que lo único que han hecho en varias ocasiones es publicar noticias, fake news Sin ni siquiera verificarlas o tergiversando a los titulares para hacer parecer Que todos los casos de corrupción pertenecen al gobierno del presidente Gustavo Petro Así que inicialmente quiero que ustedes escuchen este pequeño parte de Catherine Juvinado En donde el AW recientemente indicó en una entrevista que supuestamente Todas las preguntas de los periodistas son válidas Escuchen atentamente porque esto es importante para lo que sigue Yo creo Andrea que todas las preguntas del periodismo son válidas O sea, aquí no hay que caer en la falacia de que si el periodismo es bueno o es malo O se la está enfilando a este o se la está enfilando al otro El periodismo puede venir de la orilla que sea El periodismo puede cuestionar a los políticos que a bien tenga Y la responsabilidad de los políticos y de los servidores públicos es responder ¿Escucharon ustedes atentamente eso? Ella menciona que supuestamente todas las preguntas de los periodistas son válidas Pero entonces no eran válidas cuando ella era la jefe de prensa Del entonces Secretario de Movilidad de Enrique Peñalosa, Juan Pablo Bocarejo En donde le hicieron una entrevista y le preguntaban Sobre ese tema de los siniestros viales que estaban siendo protagonizados Por los conductores del SITP Y ella lo que hizo fue inmediatamente cortar la entrevista Y decir que el secretario no iba a responder ninguna otra pregunta Vean ustedes Sin embargo cuando le preguntamos por los procesos de selección de los conductores Y no cree que esos filtros están fallando Secretario teniendo en cuenta que tenemos un conductor que atropelló a alguien Y no lo auxilió y trabaja para el distrito Por ejemplo los familiares de Ana Milena sienten que hay Su jefe de prensa cortó la entrevista Y no nos permitió cuestionar los procesos de selección de los conductores Que manejan los buses del SITP Pero la jefe de prensa del secretario de Movilidad impidió que él respondiera a nuestra pregunta No, no vamos a mandar mensajes a los familiares Tan bonita Catherine Juinao Ella se la permanece hablando en todas las entrevistas del supuesto doble rasero del gobierno nacional Pero ella sí que tiene doble rasero Pues por ese tema de la supuesta libertad de prensa de nuestros periodistas colombianos Que no hacen otra cosa más que ser unos opinadores y mentiros sobre la gestión del gobierno nacional El representante a la Cámara Alejandro Campo del Partido del Pacto Histórico En conjunto con Catherine Juinao Concedieron un debate a la W El representante Alejandro Campo le dejó completamente claro a Catherine Juinao Que ella es una mentirosa Que es una acomodada y que contrario a otros gobiernos Este gobierno del cambio Este gobierno progresista y de izquierda Condena todos los actos de corrupción Sin importar de dónde vengan Sin importar si son de derecha, de izquierda o de centro Pero que si en definitiva hay actos de corrupción en su gobierno Esas personas deben de salir Y efectivamente se les debe hacer todas las investigaciones necesarias Para determinar si en efecto están involucradas con actos de corrupción Alejandro Campo de hecho también hizo un llamado A que si en efecto existen pruebas en contra del hermano de Laura Sarabia Alejandro Villanueva que es la persona que realizó la supuesta denuncia en contra de él Presente las pruebas necesarias Pero que no es posible que vayan saliendo con supuestas noticias Así sin más ni más Pero sin presentar ningún tipo de prueba Como algunos medios tradicionales de comunicación o periodistas lo hacen Así que ustedes por favor presten muchísima atención a este debate Y por supuesto a las grandes declaraciones y respuestas de Alejandro Campo En donde deja más que claro Que personas como Katrin Jovinao son unas mentirosas y acomodadas Que ahora sí les sirven los medios tradicionales de comunicación Pero que hace varios años atrás sí los juzgaban Así que los leemos en los comentarios Cuéntenos ustedes qué opinan frente a este tema de los medios tradicionales Y sobre todo cómo están siendo empleados y utilizados para poder denigrar Y por supuesto hablar todo lo negativo del presidente Gustavo Petro Los leemos Pues la verdad es que me parecen muy delicadas las acusaciones que hace el representante Ocampo contra la prensa Lo que está diciendo el representante Ocampo es que aquí hay una matriz armada por medios de comunicación Para tumbar al gobierno y que ellos de verdad creen que eso hace parte de un golpe blando Yo he visto al representante Ocampo en el pasado defender la libertad de prensa Cuando la prensa denunciaba actos de corrupción en el gobierno Uribe He visto el pacto histórico defender a los periodistas como María Jimena Duzán Cuando María Jimena Duzán hacía acusaciones frente al gobierno Duque O frente al gobierno Uribe o frente al gobierno Santos Aquí, y fue lo que no pude terminar ahorita porque se cortó la llamada Hay un doble escándalo Hay un doble rasero de este gobierno Que alaba a la prensa cuando la prensa hace lo que a ellos les gusta O cuando la prensa denuncia causas que el pacto histórico siente como afines Pero le parece que hay que criminalizar a la prensa Cuando la prensa hace esas mismas denuncias y esos mismos cuestionamientos ahora hacia ellos Yo les quiero decir, ahora ustedes tienen el poder El sujeto de escrutinio ahora son ustedes Y eso no quiere decir que haya ninguna conspiración Eso se llama pesos y contrapesos en una democracia Eso se llama constitución política Y el derecho fundamental a la libre expresión, a la libertad de prensa Dejen de hacerse las víctimas Dejen de hacerse los perseguidos Dejen de hacerse los pobrecitos Aquí a ustedes se les está haciendo el mismo escrutinio Que ustedes le hicieron a proyectos políticos pasados De manera que aquí lo único que le corresponde a este gobierno es responder A mí me da mucha pena con la doctora Laura Sarabia Pero en la respuesta que ella le dio a María Jimena Duzán No respondió ni media pregunta Ni sobre ella, ni sobre su hermano Se dedicó a hacer análisis sobre su proceso personal De ser servidora pública De lo difícil que es Pero qué pena con ustedes Para todos es difícil Y no nos estamos optimizando todo el tiempo Tienen que responder Quiero volver con el representante Ocampo Para que le responda a Katy Juinao ¿Creen ustedes que esto es un doble rasero? Y le vuelvo a poner el caso de María Jimena Duzán Que públicamente en su momento apoyó al presidente Gustavo Petro Pero por hacer unos cuestionamientos Entonces ahora la tilda Andenaz ¿Y qué opina usted al respecto? ¿Qué responde? Quiero llamar a la verdad a la doctora Aguinado Yo sé que por allá es difícil hablar con verdad Pero yo quiero reiterarle lo que aquí he dicho Y quiero que por favor Si me va a atacar y ya mantiene que en la gente atacarme Primero diga la verdad Yo aquí no he escuchado la prensa Yo aquí no he escuchado los medios Yo haré algunos opinadores Yo entiendo que lo suyo se va a confundir El doctor Aguinado Pero lo primero que le llamar a la verdad Y usted puede ver la grabación Yo dije Algunos opinadores desde las 5 de la mañana arrancan No medios ¿Sí? Y yo he sido respetuoso con la prensa Antes, hoy y lo seré mañana ¿Sí? Pero eso es lo primero O sea, no puede haber un debate Como lo están haciendo así Con mentira Y es arrancado esto María representante Perdón Estamos preguntando específicamente por el caso de María Jimena Duzán Representante Yo no dije lo que la señora ha dicho Y ella vive Yo entiendo que ella viva de cuento en cuento De chisme en chisme Pero quiero decir que conmigo sea respetuosa en el tema Y al menos me critique lo que he dicho con verdad Sí, por suerte esto está grabado Está aquí Aquí he dicho Que opinadores Que opinadores Señora, disculpe Doctor Aguinado me permite Me respete el derecho de la palabra que está hablando Doctor Aguinado Disculpe Me permite Entonces, representante Caterin Aguinado Porque ya hemos escuchado al representante Ocampo Pero respóndale Representante Caterin Aguinado Que usted también tiene la posibilidad de hacer Pero permítame Es que yo no he podido Porque la doctora no me ha permitido Doctor Aguinado No, que le engaño Yo O sea No hay el efecto de la palabra aquí Permítame responder No, permítame Porque yo estaba en el uso de mi palabra Y yo permito Usted dijo mentiras Y no puedo Doctor Aguinado Pero permítame que usted ha tenido la oportunidad De intervenir dos veces Y ella tuvo problemas con su comunicación Representante Caterin Aguinado Representante O'Clanco, usted por favor, para empezar, escuche, escuche lo que yo le estoy diciendo. Escuche lo que yo le estoy diciendo, y no me ataquen lo personal, a ver, déjeme hablar, no me ataquen lo personal porque ya usted no lo ataquí en lo personal, pero si usted me va a atacar en lo personal, aquí lo único que habla sin leer es usted, y sin saber lo que firma, y aquí lo único que se la pasa haciendo voz es usted. Entonces le voy a decir una cosa, María Jimena Duzán no es una opinadora, María Jimena Duzán es una periodista que tiene un medio de comunicación que es un podcast que se llama A Fondo, que es columnista de una de las revistas más importantes de este país, que es Revista Cambio, y así ella emita sus opiniones, le quiero decir que eso está cobijado dentro de la libertad de prensa, de manera que cuando usted señala a opinadores de armar una matriz para armar el gobierno, usted está atacando a la prensa, usted está atacando a los periodistas, y de nuevo, se nos está acabando el tiempo, pero usted ya dio su claridad respecto al tema de María Jimena Duzán, entonces Alejandro Campos, sí, rápidamente conteste puntualmente respecto a lo que pasa con María Jimena Duzán. Lo primero es que la doctora Aguinado es una persona que miente constantemente, no sigue diciendo que yo no leí, que la diferencia es que a usted le gusta apoyar ilegalidades, usted quería cometer una ilegalidad contra un ministro, y yo sí leí y usted no leyó, la que no leyó fue usted, y a usted no considera importante hacer cosas ilegales, porque usted apoya la ilegalidad, y quien ha cambiado el discurso es usted, quien bien dice cuando da el discurso de las EPS, de la banca, se han... Gracias por ver el video.